Tengo una pena amarga dentro de mi pecho Porque yo te quiero, porque no te tengo Y siento que tú eres agua y que yo soy fuego En este mundo lleno de injusticia, donde no hay caricias Ay, no nos comprendemos Y solo dime que me quieres, solo dime que me amas Si con los labios no puedes, dímelo con la mirada Y solo dime que me quieres, solo dime que me amas Si con los labios no puedes, dímelo con la mirada Yo quisiera estar contigo, tenerte muy cerca Sin que pase el tiempo, soñarte despierta Y este amor que por ti siento es como un laberinto Porque te busco pero no te encuentro Mientras más te sigo, hay más te siento dentro Y solo dime que me quieres, solo dime que me amas Si con los labios no puedes, dímelo con la mirada Solo dime que me quieres, solo dime que me amas Si con los labios no puedes, dímelo con la mirada Como candela me llegó tu amor Como la brisa te acercaste a mí Lleva la barca de mi corazón A la orillita de tu beso Como candela me llegó tu amor Como la brisa te acercaste a mí Lleva la barca de mi corazón A la orillita de tu beso Solo dime que me quieres, solo dime que me amas Si con los labios no puedes, dímelo con la mirada Solo dime que me quieres, solo dime que me amas Si con los labios no puedes, dímelo con la mirada Si con los labios no puedes, dímelo con la mirada Solo dime que me ama Y solo dime que me quiere Solo dime que me quiere Solo dime que me ama Y solo dime que me quiere Gracias.